Pobres míos Mis ilusiones como se han ido Vanas mis esperanzas han quedado Solito vivo yo y el triste olvido Intanto a mi memoria se ha grabado Ya son los sombras miro en mi pasado Quimeras de un amor que está deshecho Un corazón que de sufrir está humillado Una angustia y un pesar hay en mi pecho Un corazón que de sufrir está humillado Oh si este corazón vive tan triste Que ni siquiera se oyen sus latinos Solo de sombras negras él se viste Y que amargo se le escuchan sus gemidos Ya son los sombras miro en mi pasado Quimeras de un amor que está deshecho Un corazón que de sufrir está humillado Una angustia y un pesar hay en mi pecho Una angustia y un pesar hay en mi pecho Un corazón que de sufrir está humillado Un corazón que de sufrir está humillado Un corazón que de sufrir está humillado No se olviden de sufrir está humillado Gracias.